6, 11, 15, 11 o bien vaya personalmente en la avenida Pacio Triunfo de la República 4874-202. Y nos tenemos que despedir en estos momentos, no sin antes una felicitación muy especial para el niño Luis Eduardo Vázquez, que se está cumpliendo 7 añitos de parte de toda su familia, muchas felicidades Luis Eduardo, pásala muy bien, diviértete mucho en tu día, disfrútalo. Y oye, también queremos hacer público rápidamente, a ver Pepito, enseña, enseña, porque esta televidente Marisa Venegas, que es tu fan número uno, es tu fan número uno. Marisa, muchas gracias, no sabes lo que significa estos detalles para mí, y qué bonito, le está diciendo aquí a Alejandra que hace mucho tiempo que no recibía una carta, digo, con esto de la tecnología y las redes sociales, pues estamos acostumbrados a mandar casi todo por internet. Y hace mucho tiempo que no me mandaban una cartita así como esta, como cuando uno estaba en la secundaria o en la primaria. Padrísimo, entonces pues, muchas gracias, significa mucho para mí Marisa, y a pesar de que no tengo el gusto de conocerte, gracias por estas palabras tan bonitas, aquí las llevo, muchas gracias mija. Que te tomes el tiempo de venir hasta acá, nada más para el detalle, cuando quieras de verdad, pásale Marisa, pásale. Y aquí nos saludamos un ratito, aquí en el programa nos echamos un cafecito. Bien bonito, bien bonito que es este trabajo que realizamos ya. Milena, Amador, gracias, dice, feliz día de mi santo, a mi mami Irene Padilla, de parte de sus hijos, que la amamos muchísimo, que espera su chupirul en la tarde, pues muy bien, a la tarde le dan su chupirul. José Quiñones, saludos a todos los de Juaritos, en especial a mi familia de parte del chino mexicano, que ando acá en Guaymas, Sonora, hasta Guaymas, Sonora, saluditos. Saludos. Estefanía, Yasmín, hola, mando saludos a mi esposo Edgar Omar Jaime Zamora, que lo amo mucho, y que yo estoy con él, a muchos saludos a los que trabajan en el, ándale pues, saludos. Me gusta ver todas las mañanas el cafecito, saludos a ti Pepe, y a tía Alejandra, por supuesto, pero sobre todo mi familia y a mi amigo Jonathan Cruz, que órbita, que órbita está viendo su programa con su café. Ahorita. Ah, sí, ahorita, muy bien. Gracias, nos tenemos que ir, se quedaron como tres saludos pendientes, pero nos vemos en la noche, en la repetición diez y media de la noche, por el 44.2, o mañana completamente en vivo. Nos vemos, cuídense mucho. Así es. Bonito jueves, ahora sí es jueves. Música, sí, bonito jueves, y nos vamos con música de la que cumpliría años el día de hoy, Selena Quintanilla, y piri, piri, pam, pam. Adiós. Nos vemos en su día, hasta mañana. Bye. Así.